Quisiera estar fuera de tu casa Escondida para cuando salgas Vente, vente Quisiera ser el agua que tu bebes Para besar los labios que tu tienes Vente, vente Quisiera ser eso que a ti te gusta Para ser yo lo que tu siempre buscas Tu suerte, tu suerte No me digas que nunca vas a ser mío En Dios creo, en ti confío De que eso no será así No me digas que nunca voy a tenerte Porque me causas la muerte Y no me quiero morir Mi vida puede ser un gran fracaso Y si de veras tu jamás me hicieras caso La muerte, la muerte Quisiera que de mi te enamoraras O por lo menos que tu me dejaras Quererte, quererte Yo quiero muchas cosas en la vida Pero una de ellas es la más querida Tenerte, tenerte No me digas No me digas Que a ti no me importa nada Que esté de ti enamorada Porque podría ser fatal No me digas Que nunca vas a quererme Porque podría yo perderme Hasta acabar un día mal No me digas Que nunca vas a ser mío En Dios creo, en ti confío De que eso no será así Ay, no me digas Que nunca voy a tenerte Porque me causas la muerte Y no me quiero morir Pues, pues, pues ¿Qué te amo? La muerte